¡Gracias por ver! ¡Bienvenidos como siempre es Plomo Videntes a tu programa Plomo Parejo! Bueno, fíjense bien, con la llegada de los regímenes de la revolución, tanto el de Hugo Chávez Fría como el de Nicolás Maduro, la administración y gerencia de los servicios públicos se ha convertido en un desastre, es un dolor de cabeza, pero no para el régimen, sino para los ciudadanos, para el ciudadano que paga su servicio, pero que no lo recibe, para el empresario y el comerciante que paga el servicio y tampoco lo recibe, servicio cada día más caros, pero también más deficientes, servicio como el del agua, la energía eléctrica, el gas, la telefonía por cable, la telefonía por celular, el aseo, la recolección de basura, el barrido de las calles, el correo, el transporte, el suministro de combustible y por si fuera poco, el servicio de seguridad y de tránsito. Todo eso ha fallado. Todos ustedes saben que ustedes pagan, pero los servicios o no se los brindan o son muy deficientes. Esto lo digo porque eso pasa, por ejemplo, con el agua. ¿A quién no le falta el agua? En Caracas y en toda Venezuela. ¿A quién le llega el agua de primera calidad? El agua potable. Prácticamente a nadie, porque al régimen no le importa eso y usted se ha visto en la necesidad no solo de pagar el servicio, sino también de comprar agua potable, agua en estos centros de recarga. ¿Para qué? Para poder confeccionar los alimentos en su casa, para hacerse el aseo personal y, por supuesto, para limpiar su hogar. Entonces, ya tiene un doble gasto, pero si es con la energía eléctrica. Bueno, es peor. Paga un servicio deficiente que le puede quemar los electrodomésticos y nadie se hace responsable. Eso pasa en Caracas y pasa en toda Venezuela. Nadie se escapa de la mala calidad o la escasez de estos servicios que he nombrado. Pero hay otro servicio que es vital para la vida de todos los ciudadanos, no solo en el hogar, sino en su trabajo, en las grandes factorías, que es el gas. El gas sirve para las maquinarias, para producir, pero también para confeccionar los alimentos. Y usted puede ver que en toda Venezuela, en muchas oportunidades usted ha visto una persona rodeado de bombonas o de cilindros para que sean recargados de gas, esperando que llegue el camión o si va a un centro de recarga, bueno, tiene que hacer largas colas. Porque en un país petrolero como Venezuela, el servicio de gas no le llega a todos los venezolanos y se encarecen porque usted trata de buscarlo por la forma que sea, por el camino que sea, pero eso tiene un costo y por eso han hecho su negocio muchas de las personas que trabajan en PDVSA Gas, porque eso lo absorbió todo la estatal petrolera, porque supuestamente iba a prestar un mejor servicio y iba a abaratar el costo de los cilindros de gas. Bueno, eso no lo ve usted por ningún lado. Cuando les hablaba de la telefonía celular, lo digo porque existe la Cante B, presta un buen servicio la Cante B, porque la Cante B genera el Internet. El Internet que usted tiene es de buena calidad si es el Internet que le da de banda ancha a la Cante B, porque muchos hemos tenido que contratar servicios de Internet privado y tampoco son de muy buena calidad, porque como no hay divisas para hacer las debidas inversiones para que el servicio sea de calidad, entonces el servicio de Internet funciona. Deficiente cuando funciona, pero por si fuera poco, lo que es telefonía por cable, eso prácticamente ya nadie lo usa, porque no sirve. Hay personas que tienen el teléfono que no les funciona. Puede ser durante un año y nadie le da respuesta. Entonces usted tiene que dirigirse a las empresas que prestan el servicio de telefonía celular y estas empresas, a pesar de que la mayoría son privadas, tienen falla porque no reciben los dólares para hacer las debidas inversiones, porque Movilnet, yo no sé si existe y funciona, pero ya no comunica nadie y ya no llega a todas las partes de Venezuela donde antiguamente llegaban y ese era su eslogan, que Movilnet comunicaba, Movilnet ahora incomunica. Pero hay un servicio que falla y que se ha convertido en el gran negocio de alcaldes, de gobernadores y de todo el que trabaje con basura. Lo que es la recolección de basura, lo que es el servicio de barrido de las calles, eso no existe. Usted puede transitar por cualquier ciudad, cualquier pueblo, cualquier caserío de Venezuela y verá basura arrumada, basura que no es recogida para llevarlo a los centros de acopio donde se procesa esa basura para eliminarla, porque no hay una política clara para eliminar los desechos. Entonces, este servicio se ha encarecido con el cuento de que hay que comprar nuevas maquinarias, nuevos camiones, hay que pagarle a los empleados, pero usted paga y paga y la basura la tiene en su casa, no se la recogen. El que crea que es mentira, simplemente salga a la calle. El barrido de la calle prácticamente no existe. No se ven los barrenderos, la persona que recoge la basura en la calle y hoy en día tenemos a Venezuela como el país más sucio del mundo porque el servicio de basura lo que sirve es para que hagan negocio tanto los del régimen como los que ostentan un cargo de elección popular. El barrido de las autopistas, bueno, si tienen hueco, ¿por qué no van a tener basura? ¿Por qué las alcantarillas no van a estar tapadas? ¿Quién se hace responsable? Nadie, pero nadie recoge eso. Pero hay un servicio que yo no sé si existe, que era el Postel, el Instituto Postal Telegráfico, el instituto que prohibía las estampillas, eso parece que no funcione, la telegrafía, ya eso no existe. Entonces, ¿qué servicio presta el correo? Ninguno. Por eso han florecido empresas privadas que se encargan de las encomiendas, de los documentos, de llevarlo, que lo hacen con eficiencia, con responsabilidad en su mayoría. Eso no quita que hay algunas que no cumplen y que le incumplen al cliente después de haberle cobrado por la prestación de un servicio que nunca se dio o que fue deficiente. Ya para finalizar esta parte de los servicios, hay unos servicios que van relacionados, que es el servicio de transporte, el servicio de combustible y la seguridad y el servicio de tránsito. ¿Por qué lo digo? Porque si no hay combustible, no hay servicio de transporte. Ajá. El servicio de transporte se cobra cada día más caro, pero no se ha renovado la flota. El servicio es deficiente en unidades colectivas que ya no cumplen con el mínimo de seguridad para hacer un trabajo o un traslado de confort del pasajero y que se preste un buen servicio. El combustible, ustedes saben cómo están en todo el país. Por lo menos en Caracas las colas van de dos días a tres días. Pero en el interior lo mínimo que usted puede buscar durar en una cola para obtener el combustible para su vehículo lo mínimo son cinco días, pero puede durar diez y hasta quince días esperando el vital líquido para su vehículo para que usted pueda trasladarse donde quiera o prestar el servicio que tiene que prestar. Porque si lo busca por otro lado, bueno, empieza el matraqueo entre las autoridades y esto encarece el combustible y por lógica tiene que encarecer el servicio o a lo mejor el servicio es deficiente o no se presta. Así de sencillo. Un servicio que es importante es la seguridad de los ciudadanos. Bueno, ya ustedes saben a qué se dedican los efectivos policiales y a qué se dedican los efectivos o la policía de circulación, lo que eran los fiscales antes. Ambos se dedican al matraqueo, al guiso a buscar dinero por otro lado puesto que los sueldos son bajos y ellos no tienen garantía de nada para poder prestar su servicio ni mucho menos tienen el apoyo del Estado para que ellos puedan cumplir con su servicio. O sea, por los servicios en Venezuela estamos totalmente mal. Pero ahora quiero que vean estas imágenes para hablarles de qué es lo que está pasando y cómo una señora se comunica conmigo para denunciar la situación que se está viviendo en el boulevard de Sábana Grande. Vean y continuamos. ¡Gracias! 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 Bueno, resulta que entró al boulevard de Sábana Grande aquel boulevard que le daba espacio a la educación aquel boulevard que le daba recreación porque usted podía disfrutar de un paseo o podía hacer sus compras o disfrutar de una excelente excelente comida en cualquiera de los restaurantes que se encuentran a lo largo de Sábana Grande. Bueno, hoy en Sábana Grande muchos de los locales están cerrados. Sin embargo, han florecido nuevos locales ofreciendo mercancía que viene de los países aliados del régimen y que usted siempre conseguirá lo mismo. No a un precio tan accesible pero Sábana Grande se ha convertido en una zona de desastre. ¿Por qué? Porque la caminería ya no funciona, el trabajo que hiciera la estatal petrolera PDVSA para embellecer el boulevard para poner bipoquines para poner defensas para los transeúntes del tránsito vehicular que había. Bueno, todo eso ha ido desapareciendo las estatuas o los adornos que se pusieron a lo largo del boulevard por falta de mantenimiento hoy están totalmente deteriorados. Las matas que se pusieron en materos colgantes y en diferentes zonas del boulevard de Sánchez Grande así como los árboles que estaban a lo largo del boulevard bueno, algunos existen pero la mayoría de esas matas desaparecieron o se robaron hasta los materos porque ahí no hay seguridad. En el boulevard de Sánchez Grande se ha convertido en una zona ahora territorio de los buhoneros situación que se superó en el pasado y que se le dio la posibilidad a todos los transeúntes de disfrutar de un paseo por el boulevard de Sánchez Grande hoy en día eso no existe porque ya los buhoneros están tomando la zona. Hay un día de exclusión que es el día miércoles que las autoridades de la alcaldía no permiten buhoneros pero los días que se permiten usted ve cualquier tipo de trabajador informal pero así como ve cualquier cantidad de trabajadores informales también tienen que cuidarse porque por ahí andan los Juanitos de Alimaña robando a las personas que sacan un celular a los que están haciendo una compra o arrancándole la cartera de sus manos y salen en carrera ¿por qué? porque los policías ni para remedio se consiguen usted lo que sí ve son colas de la gente que está tratando de entrar a un cajero o un banco para sacar la cantidad que determine el banco según la cantidad de efectivo que tenga pero ahora se ha dado la tarea que ahora usted ve chichero vendedores informales de panes vendedores de ropa y por si fuera poco ante este ante este caos que se ha generado en el bulevar de Sabana Grande esté limpio esté sucio porque no siempre está limpio usted puede pasear y ver los montones de basura y ya eso es algo normal cotidiano en Caracas y en la Venezuela actual bueno lo que usted ve ahora es que los propios trabajadores formales que sí pagan impuestos ante la remetida de los buhoneros ellos también han creado sus propios buhoneros y sacan su mercancía y la ponen en la entrada de su establecimiento con el fin de exhibirla y que por lo menos tratar de captar algún cliente que pueda comprar porque como todos sabemos la economía del país está por el suelo y aquí no hay ningún incentivo ni para el comprador pero tampoco lo hay para el vendedor Sabana Grande se ha convertido en el caos que cuando le conviene al régimen lo arreglan por lo menos ahorita que estamos en época electoral no les extrañe a que empiecen a arreglar a refaccionar diferentes zonas del bulevar de Sabana Grande para hacer proselitismo político pero también por los reclamos que ha hecho la gente y este programa lo estamos haciendo no solo por los servicios sino también por la situación del bulevar de Sabana Grande porque así lo pidieron muchos seguidores de este programa espero que el programa haya sido del agrado de todos ustedes yo me despido como siempre invitándolos a una nueva edición de tu programa Plomo Parejo de tu programa de tu programa de tu programa Gracias.